Que grande, que grande Bueno, para algunos que no se can, yo soy chapaneco Y hace algunos años, cuando surgió todo este rollo del movimiento armado zapatista Y bueno, de hace muchos años atrás, nos siguen pegando abajo en los altos de Chiapas Y en todo México Y un gran amigo, que se llama Rayleigh Barba, que es el vocalista de la banda Elefante Juntos escribimos esta canción cuando surgió todo este rollo, este movimiento Y es un canto como de esperanza para nuestro pueblo y para todo México Y hoy lo quiero compartir con todos ustedes porque también aquí Ojalá algún día vuelvan a llover gotitas de miel Gracias Aplausos 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 Gracias.